Hola amigos a este es su canal, hoy les traigo un video de como hacer una trampa para ardillas, conejos o cosas así lo primero que ocupamos es dos varitas como estas, estas las vamos a clavar de esta manera así, la otra a una distancia también más o menos así que queden bien reforzadas porque la rama tiene bastante fuerza necesitamos dos palitos como estos, estos van a ser los que van a sostener el activador los vamos a poner aquí y aquí de esta manera después necesitaríamos dos, después vamos a necesitar dos hilos como estos aquí ya los tengo yo colgados, de cualquier rama de árbol pueden hacer esto este va a ser nuestro activador y este otro va a ser el que atrapa la presa bueno ahorita la vamos a explicar como va a ser, primero lo vamos a bajar hasta acá aquí así y lo vamos a poner de esta manera, por debajo así y este otro lo vamos a poner de esta manera así ahí está después vamos a utilizar varios palitos como estos, pueden cortarlos por allá de cualquier rama y los vamos a colocar con mucho cuidado aquí aquí así con mucho cuidado porque a veces se puede activar la trampa y puede lastimarlos aquí así varios y entre más sean más mejor ahí está después este que va a ser para atrapar lo que quieran atrapar, ya sea conejo, ardilla, cualquier animal o hasta un pavo esto lo vamos a colocar de esta manera aquí así en el centro ahí está la carnada siempre debe de ir cerca del gatillo o del activador, como ustedes le quieran llamar para cuando el animal venga de este aquí a comer lo que haga es pisar estas ramitas y como pueden ver, con poquito que las pise, va a quedar atrapado bueno, muchas gracias, espero les haya gustado el video y haganle like suscríbanse al canal pues vamos comenzando y espero que me apoyen y después les estaré trayendo un nuevo video de cómo hacer una trampa a control remoto eso va a ser para atrapar más que nada aves o pajaros pequeños, pajaros grandes pero va a ser a control remoto ojalá y les haya gustado muchas gracias por su tiempo y hasta luego